Ella no baila, ella no baila, vamos a bailar, vamos a gozar, con esta pieza que no parece bailar Vamos a bailar, vamos a gozar, con esta pieza que no parece Y el ritmo Vamos a bailar Debe de gozar, debe de bailar, debe de gozar Vamos, baila así, debe de gozar Baila así 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 ¡Gracias!